Bienvenidos a Hablemos de Salud. Soy la doctora Laura Sánchez, asesora en odontología del programa y hoy es un día muy especial para mí, ya que Ana María, nuestra querida conductora y directora, me dio la responsabilidad de presentar el programa con ustedes, junto con todas las notas que la producción tiene preparada para el día de hoy. Siendo así, comenzamos con los talleres de peluquería y actividad física que brinda el Centro de Rehabilitación Sueños del Sol, para personas con discapacidad y problemas de salud mental. Nosotros nos tratamos de enfocar en la parte de peluquería, manos, depilación. En este taller nos tratamos de enfocar en la parte motriz y que ellas se relacionen con otras personas, se sientan cómodas y realmente que tengan tipo esa iniciación de poder liberar su mente también, en la parte de relacionamiento con otras personas. Y realmente me siento muy orgullosa como ellas se desempeñan y desenvuelven la parte motriz y también se alegran de estar acá. O sea, eso es realmente muy lindo para mí y para mis compañeros. Lo que logramos también en este taller es que ellas se sientan, o sea, compañeras que se apoyen una a la otra. Y no solamente en el taller, que ellas también lleven su práctica al hogar y que lo ensamblen también con otras compañeras, que ellas puedan compartir esto. Bueno, en la clase de hoy estuvimos haciendo un poco de movilidad y después lo que nos enfocamos fue en el ejercicio de fuerza de las extremidades, sobre todo. La idea es que puedan ellas hacer ejercicios que son los que no están acostumbradas y de a poquito ir agarrando mejor forma, mejor estado, mejor resistencia en los ejercicios de fuerza y ir probando distintas cosas nuevas, también por un lado para la recreación y por otro lado para que ellas se sientan mejor físicamente. Bueno, en las clases les ponemos la música que a ellas les gusta, dependiendo para cada momento, un poco más movida en la entrada en calor, después más tranqui para los ejercicios más fuertes. Y la idea es que nada, que se entretengan. Como verán, a algunos les cuesta más que a otros, como pasan en todas las clases, y la idea es que con el tiempo todos vayan mejorando. Así que, bueno, los invitamos, estamos todo el verano abiertos, todos son bienvenidos, acérquense, conozcannos y prueben a ver si les gusta.